¡Hola y muy buenas a todos! Estamos en un nuevo vídeo de MissCreate y en esta ocasión os voy a traer un ataque que me hicieron a mi base mientras la estaba construyendo. Resulta que yo estaba con la base desmantelada y tenía bastantes huecos y en un momento en el que estaba construyendo vi pasar a un tío que se paró justo en uno de los huecos. Ante la duda tuve que disparar y lo maté. Salí a lootearlo, no estaba especialmente equipado, pero bueno. El caso es que parecía que la cosa se ha quedado ahí, pero al poco tiempo, a escasos minutos, aparecieron sus amigos y me dispararon y me dejaron bastante tocado. Y ahí es donde empieza el vídeo, donde empecé a grabar. Espero que lo disfrutéis y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Are you still alive? 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 Are you still alive?